...vindiéndole su homenaje póstumo dos años y medio después de su muerte. El chico del ruto y por fin el paso tras el mensaje. La ilusión de mi vida. El regano de mi. Viene que estar a la segunda, la venezolana de Castillo, y el jugador de Vídeo. El jugador de Vídeo, la jugador de Vídeo. El jugador de Vídeo, el jugador de Vídeo. Ganador de Vídeo un extrazo por la vorda y muchos momentos de sal. Jugadas abonadas por el toque de desmenilidad que había visto antes. sus goles, muchos goles, más de 130 goles de su carrera. Fue difícil de discutirle en la selección española, en seis cuartos partidos, dos mundiales, un único que ya con mis acciones pudieron doblegarse en su gran mejor. Su foboso carácter, su entrega y amor de nosotros, tuvo una oportunidad de disfrutar sus últimos momentos de políticos en su humanidad. Y cuando se lograron introducir sus conocimientos hacia la profesión de los dos, la carretera se lo llevó. Se fue de cualquier tono, pero Juanito nos ha dejado en uno. En principio, y lo más importante, sus hijos, Juan, Roberto, Jennifer y David, y el reconocimiento de aquellos que lo conocieron bien, su generosidad, su enorme corazón. Y el reconocimiento de los dos, la carretera se ha dejado en los dos, el reconocimiento de los dos, las gracias a todos. A la carretera se le dan a todos. A los demás cuenos, cada vez que hay que desmierde un compromiso de los dos, no, se digan hoy, Juanito, maravilla, hasta siempre. Habla ahora el presidente del Real Madrid, don Ramón Mendoza El grito que se ha hecho ya popular de Illa Illa, Juanito, Maravilla Van a salir ahora al terreno de juego Los jugadores del Real Madrid y del Paris Saint-Germain Ahí están Los jugadores de ambos equipos Con una bandera en el rostro de Juanito Y otra con el número 7 Camiseta que hoy no va a vestir ningún jugador del Real Madrid Antes de este partido Se ha jugado un encuentro entre también veteranos Jugadores del Real Madrid Ahí están los jugadores del Paris Saint-Germain A la izquierda de azul Llevando la bandera con el número 7 Los jugadores del Real Madrid Otra con la cara de Juan Gómez Juanito Juan Gómez Juanito Y como veían ustedes Jugó 10 temporadas en el Real Madrid Debutó en el Atlético de Madrid En la pretemporada 1973-1974 Siendo Mark Merkel entrenador Y tuvo la desgracia de Sufrir una gravísima lesión Fractura de tibia y peroné En la pretemporada en un partido frente al Benfica Tras la dura recuperación Juanito fue cedido al Burgos Durante tres temporadas Jugó en el Real Burgos Fue olímpico en los Juegos de Montreal En el año 1976 Y en la temporada 77-78 Ficha por el Real Madrid Juega aquí hasta la temporada 87-88 En la que ficha por el Málaga Y finalmente termina con cinco partidos En el equipo de su pueblo de Fuengirola En los boliches Durante todos esos años Ganó cinco campeonatos de liga Dos copas del Rey Dos copas de la UEFA Una copa de la liga 34 partidos internacionales Dos campeonatos del mundo Con la selección española El de Argentina 78 Y el de España 82 También ganó una copa de la liga En la temporada 84-85 Había iniciado su carrera como entrenador La temporada 91-92 Con el Mérida Cuando, y era entrenador de ese equipo Cuando el 2 de abril de 1992 Después de asistir aquí en el estadio Santiago Bernabéu Al encuentro de ida correspondiente a la copa de la UEFA Entre el Real Madrid y el Torino De regreso hacia Mérida En la madrugada de ese 2 de abril Murió en accidente de tráfico En la carretera de Extremadura Poco antes de llegar a Navalmoral de la Mata Ahí están los jugadores del Real Madrid Y del Paris Saint-Germain Llevando esas banderas Que se van a quedar En ese fondo sur Donde tenía Juanito Su mayor número de incondicionales No ha registrado el estadio Santiago Bernabéu La asistencia de público Que merecía Juanito Pero en cualquier caso Desde aquí Los que han venido hasta el Bernabéu Los que lo siguen a través de Televisión Española Que también ha querido participar En este partido homenaje Teniendo en cuenta Que Juanito Durante algún tiempo Fue uno de los nuestros Porque así hay que considerarlo Trabajó para Televisión Española Colaboró con nosotros En el Mundial de 1990 En Italia Y en otros muchos partidos Y desde el primer momento Se integró Dentro del equipo De Televisión Española Y fue considerado como uno más De ahí que también Hayamos querido Estar presentes En este recuerdo Homenaje A Juanito Poco a poco Van a ir encendiendo de nuevo Las luces Van a ir encendiendo de nuevo Las luces Del estadio Santiago Bernabéu Y dentro de unos instantes Los capitanes De los cuatro equipos Que participan En este homenaje Los veteranos Que han jugado Anteriormente Del Real Madrid Los capitanes Camacho Por uno de los equipos José Luis Peinado Por el otro Más Weat Capitán del Paris Saint Germain Y Butragueño Capitán del Real Madrid En el día de hoy Van a entregar A los cuatro hijos De Juanito Roberto David Jennifer Y Borja Ahí están los cuatro En el terreno de juego Se dirigen hacia la salida de vestuarios Donde les van a entregar Donde les van a entregar Un balón A cada uno de ellos Firmado por todos los jugadores Que han participado En este Encuentro Homenaje Ahí están Tres De los cuatro hijos Insisto Son cuatro Los hijos de Juanito Roberto David Jennifer Y Borja Ahí están Weat Camacho José Luis Peinado Y Butragueño Que son quienes están haciendo La entrega De estos Balones A los cuatro Y también a la izquierda Está junto a Weat Ese es el padre De Juanito Ese es su padre Ahí al fondo El padre De Juanito Cuando vamos al terreno De juego Porque Paco Grande Está con Gordillo Adelante Paco Si Gordillo No podía faltar En una noche Como esta Bueno La verdad que Muy emotivo Y ver esto Que hay aquí hoy Es lo que se merece Juan ¿Cuál es tu recuerdo En este momento De Juanito? Bueno Mi recuerdo Es que Es que yo hablo Muchas veces Y parece que Venía a Madrid Y he venido A ver mis compañeros Y estaba él también No se me pira Muchas veces De la cabeza Que no está aquí Con nosotros La verdad que es verdad Gracias Gordillo Nada Este es el padre De Juan Gómez Juanito De acompañado De Jennifer Y de Creo que son Borja y David Y ahí están ya Butragueño Y Hueat Junto al Trio arbitral Que encabeza El colegiario internacional Malagueño Martín Navarrete Junto a Álvarez Cruz Y Fernández Carrasco Que son los Árbitros Y jueces de línea De este partido Va a jugar el Real Madrid Con Cañizares Chendo Gordillo Que vuelve a vestir La camiseta del Real Madrid Para este partido Nando Milla Alcorta Michel Duboski Sandro Amavisca Y Dutragueño Que llevará el número 14 En la camiseta Insisto porque el número 7 No lo ha vestido en nuestra ocasión Ningún jugador del Real Madrid Ahí está el Paris Saint Germain El equipo que en las dos últimas ediciones Eliminó al Real Madrid De la Copa de la UEFA Juega con Fernández Con Yasser Coleté Ogan Dian Sesier Mirati Hueat Baldo Ray Y Bravo Hay algunas ausencias también Lo mismo que en el Real Madrid Importantes En el equipo parisino El guardameta Lamar Que está concentrado Con la selección francesa Y en el banquillo Están hombres como Guéguen Ginola Que en este caso Insisto están en el banquillo Para entrar en el terreno de juego Cuando Luis Fernández Del que fuera internacional Con la selección francesa En el Mundial de España De México Y en la Eurocopa de 84 Es el actual Entrenador del Paris Saint Germain Cuando considera oportuno Dar la entrada Algunos de los otros jugadores Que tienen el banquillo Lo mismo Insisto que en el Real Madrid Hay algunos jugadores Que no son habituales En la alineación titular Como es el caso de Nando Algo más Si lo es Chendo Pero Y también la incursión de Gordillo En el equipo parisino También hay muchas novedades Con respecto a lo que es Su alineación titular Hay un hombre Como es Fernández El tercer portero Del equipo Yasea y Coleter Juegan habitualmente Ogan es el número 4 Primer partido Que juega Esta temporada Diany Seixier Si adelante Juan Carlos Rivero Otro hombre Que ha conocido también A Juan Gómez Juanito Y que se ha querido unir Al recuerdo Junto a Que José Antonio Camacho Decíamos Y Nosotros José Antonio también Bueno Creo que es lo indispensable Lo mínimo O sea Hoy es su día El madridismo Le va a recordar Y Los que hemos sido amigos Y somos compañeros de él Lo mínimo que vamos a hacer Es estar aquí ¿Cuál es el recuerdo ahora Para Juanito? Es que es muy difícil Es que Esto es todo para él Me parece que tenemos Algunos problemas Con ese micrófono De Juan Carlos Rivero Y Ahí están Dubowski Butragueño Comienza el partido Entre el Real Madrid Y el París Saint Germain Partido homenaje A Juan Gómez Juanito Juega a la derecha De sus imágenes El Madrid Y ahí está Nando Vamos a tener oportunidad De ver algunos hombres Que habitualmente No juegan en el Real Madrid Y ahí está Rafa Gordillo Que también va a jugar Unos minutos Este primer tiempo Cuando es Amavisca El que lleva este primer balón El primer disparo A puerta Que va a intentar Sacar Yasser Y que finalmente Dian Ha enviado Fuera de banda Ahí está Dubowski Cuando hay Un hombre del Paris Saint Germain En el suelo Creo que es El central Dian Jugador que ha llegado Esta temporada Procedente del Lille El que ha recibido Este golpe Mientras Bravo Y Valdo Ahí vamos a ver Cómo se ha producido La jugada Ahí cae Dubowski Y ahí el despeje Al despejar Y choca con Amavisca Y parece que se ha hecho daño En el tobillo El jugador Francés Bueno concretamente No es francés Sino que Dian Es un hombre de 21 años Nacido en Dakar En Senegal Efectivamente El número 5 Es Uma Dian Nacido en Dakar En Senegal Juega ya de nuevo El Madrid Por medio de Gordillo Gordillo ha querido jugar Ahí con Sandro Sale Con el balón Yaser Recupera de nuevo El Madrid Milla Y el balón Lo ha tocado Fuera de banda Balón para el Real Madrid Es Alcorta El que ha jugado para Nando Chendo Nando Alcorta Y Gordillo Forman La línea De Defensa Del Real Madrid Cuando Chendo Juega ahí para Sandro Milla y Sandro Bravo Se ha adelantado A ese balón Que ha jugado ya Ray Para Baldo Abrió Baldo A la banda de Coleté Juega el Paris Saint Germain El centro busca A Ray Va a llegar antes Gordillo Que el brasileño Juega para Duboski Duboski para Alcorta Alcorta Duboski Michel Tiene frente a él A Weat Envía Michel A la posición de Amavisca No va a llegar Amavisca El balón se va por el lateral Y es saque de banda Para el Paris Saint Germain Va a sacar Yasser Ha jugado ya sé Para Ray Bravo Se ha adelantado Bravo A Sandro Ha recuperado Nando Para el Madrid Roca Michel De nuevo Bravo Sandro Milla Para Nando Chendo Luego Sandro Abre Sandro A la posición de Alcorta Alcorta Para Gordillo Está recibiendo Los mayores aplausos Hasta el momento Del público Y es Amavisca Que ha enviado Para que Coleté Reentrase al Guardameta Fernández El tercer portero Insisto Del Paris Saint Germain Que tiene en el banquillo Al que durante muchos años Fue la portería internacional Francés Paz Ahora ayudante Luis Fernández Como entrenador Juega Gordillo Gordillo Sandro Abre Sandro A la posición de Chendo De nuevo Chendo Saque de banda Para el Real Madrid Mantiene el Paris Saint Germain A Huéaz Como su hombre más adelantado Acompañado por Ray Por detrás de ellos Bravo Y Paldo Cuando es Butragueño Quien tiene el balón Ante él Ogan El balón para Fernando Ya sé Ogan, Dian Y Coleté Forman la línea de defensa Del Paris Saint Germain Cuando es Dian Quien lleva la pelota Juega con Coleté Coleté Hueat Ha cortado Chendo El balón es para Nando Juega Nando Para Sandro Milla Nando Nando para el corta Gordillo Gordillo Juega de nuevo con Milla Sandro Sandro para Mavisca Ha cortado ahí la pelota Cesier Cesier Waldo Waldo Bravo Bravo para Ogan Ogan Coleté No pudo hacerse Ray con ese balón Que se lleva Butragueño Butragueño Duboski Y Michel Juega Butragueño para Duboski Llega también a Mavisca El disparo de Mavisca Fuera El primer disparo A puerta del partido A los 5 minutos Lo acaba de realizar Mavisca Disparo desviado Como vemos ahí Tocó Duboski Cruzó demasiado Mavisca Ese disparo 5 minutos de juego Empate a cero en el marcador Entre Real Madrid Y Paris Saint-Germain Falta Weat Recupera Gordillo Para el Madrid Sandro Sandro y Bravo Madrid os falta De Bravo Cuando Valdos Le va a dar ese balón Juega ya de nuevo El Madrid Nando Nando para Alcorta Sandro Luego Sandro Te levanta La venceraba Gordillo Si lo hace para Milla Malcorta Presionaba Ray De nuevo Milla Ante el Bravo Abre Milla Para Chendo Duratti frente a Chendo Milla Le ha quitado el balón Weat Weat para Colete Duratti Bravo Ha hecho falta Sandro a Bravo Daniel Bravo La falta es favorable Al Paris Saint-Germain Ahí vemos la jugada Entre Sandro y Bravo Que saca ya El Paris Saint-Germain Es Seixier Seixier Para el lateral Yasser Weat Ha cortado Adelantándose bien ahí Chendo Es el primer córner Del partido Primer córner Para los franceses Y es Baldo El que se dirige Hacia la esquina Para efectuar El lanzamiento Adelanta Los centrales Del Paris Saint-Germain Oca y Dian Al lanzamiento Baldo Despeja Casillo de Alcorta De nuevo el balón En poder de Baldo Baldo El remate Lo atrapó Cañizares Fue De Dian Central Que se ha recuperado Afortunadamente De esa lesión Que tuvo en el tobillo Ahí vemos de nuevo A Dian El primer remate A puerta Del Paris Saint-Germain Juega el Real Madrid Lo hace por medio De Milla Milla para Chendo Chendo Marcaba Duboski Ahí está Duboski Para Michel Milla Chendo Chendo ha jugado De nuevo Con Duboski Isandro De cuatro jugadores Perdió a Isandro Juega Bravo El contraataque Del equipo francés Ese es Ray Ray para Nurati Para la cantera Hombres nuevos En el equipo Del Paris Saint-Germain Que no son habituales En la alineación Son el número seis Ese El número ocho Nurati Y el número cuatro Ogan Cuando juega Yasser Para Bravo Para Bravo De nuevo Yasser Yasser Ha jugado con Baldo Golete Lateral izquierdo Golete Para Weah Con el Nando La pelota va a llegar Directamente a poder De Cañizares Antes que llegase Ray Que cumple el minuto nueve De partido Sigue el cero a cero En el marcador En el Bernabéu Entre el Real Madrid Y el Paris Saint-Germain Juega al corta Para Gordillo Entre Gordillo Seixier Amavisca Conseguido por Yasser El balón a córner Primer córner Para el Real Madrid Daniel Bravo Que ha venido a cerrar En esta jugada Y es Michel Quien se dirige A efectuar el córner Lanzamiento de Córner El balón de Michel Directamente a las manos De Fernández Está todo el Paris Saint-Germain En su área De ahí que el joven Guardameta Tercer guardameta Del Paris Saint-Germain Este Esperando Que se adelante Sus hombres Y ahora el más adelantado Es Raí Ahí está Raí Ha saltado con Nando Gordillo Al corta De nuevo Nando Fue ganando Para Milla Nando y Alcorta Chendo Fue con Milla 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 para Sandro Chendo Chendo de nuevo Para Sandro Triangulando ahí el Madrid Ha caído Duboski Ante la entrada De Dian Estaba muy encima Martín Navarrete No solgó Ninguna irregularidad Cuando a punto Estuvo ahí el Madrid De recuperar el balón Se lo lleva Bravo Bravo para Baldo Se adelanta Yassé Ahí Yassé Ha jugado Para Sessier Sessier Tocó al corta Y es de nuevo córner Segundo para el Paris Saint-Germain Segundo córner Para los franceses Uno lanzado En el Real Madrid Lo va a hacer de nuevo Baldo Hasta Cañizares Guardaneta titular Hoy en el Madrid De nuevo Baldo Sandro El despeje de Sandro Le ha llegado a Coleté Coleté para Wead La posición es correcta Pero no llega Wead A sacar Chendo Chendo para Cañizares Al corta Juega Al corta con Gordillo Gordillo, Al corta Y Milla Está jugando Muy Con mucha tranquilidad Teniendo en cuenta La gran exigencia Para las competiciones En las que participan Los dos equipos Cuando Yasser Ha intentado interceptar Dubovsky Obstaculizado Por Diang No ha podido Preciciar ese remate Que saque de puerta Paris Saint-Germain En estos momentos Participa además De la liga francesa En la liga de campeones Donde ha jugado Dos partidos En París Frente al Bayern Múnich Victoria Por 2 a 0 Del Paris Saint-Germain Y en Moscú Ante el Spartak La pasada semana Una importante victoria También por 2 goles a 1 En el que ahí cabeza su grupo Con dos partidos jugados Y 4 puntos Para los franceses Y el Madrid Además de la liga española Como todos ustedes saben También participan En la copa de la UEFA Cuando juega Chendo Bravo Bravo para Nurati Wead Bravo Continúa Bravo Está esperando Apoyo Está cerrando bien El Madrid ahí Y Esbaldo Fuera de juego Fuera de juego De Cesier De este hombre Cesier Era el hombre Que se había Situado por detrás De La defensa del Madrid Y el fuera de juego Que señaló Fernández Carrasco Que está En esta banda Donde atacan los Sanacese Juega de nuevo el Madrid Sandro Chendo Nando Juega Nando Para Alcorta Duboski Ha cortado Ogan Ogan Ha pasado Para Fernández Y este juega Con Dian Dian Para Cesier Gianfili Cesier Un hombre que ha llegado Del Mets Esta temporada Al Paris Saint-Germain Bravo Cesier Ogan Ogan para Coleté Coleté Nurati Y Wead Se habían metido En fuera de juego De ahí que jugase Para Maldo Bravo Bravo Abrió para Yasser Ha intentado llegar El lateral derecho Yasser Llegó Cañizares Nurati Y ya se le ha ido El balón fuera Saque de puerta Balón de nuevo Para el Real Madrid Ahí está Otro de los hombres De la cantera Nurati Tampoco es un hombre habitual En las alineaciones Del Paris Saint-Germain Pero Luis Fernández Su entrenador Aprovecha también Este encuentro Para dar minutos A hombres Que habitualmente No juegan Ni el campeonato francés Ni la liga de campeón Juega de nuevo El Real Madrid Se va a cumplir El minuto 15 De partido Sigue el marcador De 0 a 0 Entre el Real Madrid Y el Paris Saint-Germain Ahora minuto 15 Del primer tiempo Y a Chendo Hacia Michel Ha cortado Coleté Saque de banda Para el Real Madrid Va a sacar Michel Cuando está empezando A llover Sobre Madrid Por el Estadio Santiago Bernabéu El centro es de Chendo Butragueño Buen control de Butragueño Y penalti Se tragó el balón Ogan Y cuando iba a disparar Butragueño Le derribó Ahí lo vean Ahí Como le derriba Ogana Butragueño Minuto 15 y medio Y está pidiendo el público Que lance Gordillo Y ahí va Gordillo Le ha dejado Michel Ha dejado Michel el balón Para que sea Gordillo Quien lance el penalti Ha marcado Gordillo El 1-0 Para el Real Madrid Minuto 16 Al transformar el penalti Gordillo Actualmente jugador del Real Betis Vemos ahí Como engañó a Fernández Y acaba de marcar el 1-0 Para el Real Madrid Al transformar ese penalti Que Ogan Le hizo a Butragueño 1-0 para el Madrid Es Wead Quien se ha llevado ese balón Ha habido falta de Nando Está lloviendo en estos momentos Sobre el Estadio Santiago Bernabéu De ahí que los espectadores Que ocupan las localidades de abajo Estén moviéndose Para escapar de la lluvia Juega el Madrid Es Sandro Le ha quitado el balón Nurati Baldo, Bravo Bravo para Raí Nurati Recupera Gordillo Se desmarca Duboski Ahí va Duboski Con Dian Ahora estuvo rápido el senegalés Y Fernández Ha sacado para Yasser Wead y Nando Ahora es Alcorta Ante el liberiano El balón es para Cañizares Chendo Juega Chendo hacia Sandro Ha cortado Bravo Baldo Bravo y Sandro Milla es quien ha retrasado Para Nando Chendo A punto de llegar Nurati Juega de nuevo Nando Ha perdido ahí Ante Baldo Aunque hubo falta Luego De Wead Amilla Al liberiano Capitán del Paris Saint Germain En el día de hoy Ahí vemos la falta De Wead Amilla Que saca ya el Madrid El balón en poder De Gordillo Ha cortado Bravo Y ahora es Alcorta El que ha enviado Fuera de banda Balón para el Paris Saint Germain Va a sacar Yasser Alcorta ya Total Es totalmente recuperado De la lesión Que la apartó Del equipo titular Del Madrid Ya estuvo En el banquillo El pasado domingo En Gijón También jugó En Portugal Ante el Sporting Y es Yasser Ante Amavisca Se lleva Yasser Ray Ahí está el Jugador brasileño Campeón del mundo En el pasado Campeonato de Estados Unidos Wead Ha cortado Alcorta Y el disparo De Bravo Lo atrapó Sin ninguna dificultad Ahora Cañizares Presiona Nurati Achendo Michel y Colete El balón Para Nurati Ha cortado Nando Wead Wead Isandro Bravo Bravo Para Dian Ante la presión De Duboski Ha retrasado El guardameta Fernández Ogan El autor Del penalti Abutragueño Yasser Dejo Baldo Para Ray Ray Perseguido Por Alcorta Wead Wead Frente a Nando Opta por el disparo Fuera Ligeramente descolocado A Cañizares De ahí que buscase El disparo Josh Wead Va a sacar Cañizares Se cumple el minuto 20 de partido El marcador 1-0 Favorable al Real Madrid Marcó el gol Gordillo Gordillo Con el minuto 16 Al transformar Un penalti Ha cortado Bravo El balón para Michel Posición correcta De Sandro Pero es muchísimo más rápido Como ven ahí Dian Santujado Santujado Sandro A Dian Hay falta favorable Al Paris Saint Germain Juega de nuevo El Paris Saint Germain Ogan Ogan para Yasser Yasser Hacia Wead Corre con el Chendo El balón se va Saque de banda Para el Madrid Está Lhasa Haciendo ejercicios De calentamiento Será el primer hombre Que entre en el terreno De juego Lo que está previsto Es que sustituya A Gordillo Que tenía previsto Más o menos Jugar media hora En este caso Lleva 21 minutos Gordillo En el terreno de juego El balón Hacia Sandro No llega Saque de banda Para los franceses Y luego Hacer el lateral Yasser Yasser Para Ogan Dian Dian Para Colete Ha cortado Michel Michel para Milla Sandro Juega Sandro Con Gordillo Llega también Amavisca Ahí va a recibir Amavisca El centro Amavisca Lo ha cortado Bravo Nos ha atrevido Fernández A coger Eso no era Ni en cualquier caso De una cesión Pero por si acaso El guardameta francés Prefirió jugar Con el pie Chendo Chendo Milla Nando Nando y Milla Ante Baldo Han salido Nando Juega con Chendo Michel Adivinó Bravo La intención Pero también No se entendieron Los jugadores Franceses Y Michel Busca la posición De disparo Jugar con Butragueño Perdió ahí El balón Michel Se lo ha llevado Finalmente Raí Y es Baldo Quien ha sacado Ahí para Nurati Nurati Hacia Sessier Ha intentado Meter la mano Pero llegó Antes al corta Abrió el centrocampista Sessier Juega ya Amavisca Para el Madrid Gordillo Animador Hasta el momento Del partido Gordillo El balón A las manos De Dian Es absurdo Que Butragueño Reclame una cesión Porque eso Insisto No lo es Va a sacar Fernández Hacia Raí Raí al corta Perdió Raí Antemilla Esta es la segunda temporada De Raí En el Paris Saint Germain Y la verdad es que No ha dado el nivel De juego Que ofrecía Cuando jugaba En el São Paulo Y cuando jugaba En la selección de Brasil Aunque no fue muy brillante Tampoco Su campeonato mundial Gordillo El balón de Gordillo Hacia Duboski Y le llegó A su pierna mala Y eso también Ayudó al fallo Pero el centro De Gordillo Recordando Sus tiempos En esta banda Del Bernabéu Es Nurati Antechendo Juega con Baldo Baldo para Colete Cesier Cesier Y Raí Fue al corta El que desvió Saque de banda Para el Paris Saint Germain 24 minutos Del primer tiempo Sigue el 1-0 Favorable al Real Madrid Desde el minuto 16 En que marcó Gordillo Raí Yaser Hay falta De una vista Ha sacado ya Yaser Para Hogan Dian Baldo Abre Baldo Para la posición De Colete Colete Y Nurati Son quienes intentan Entrar por esa banda Izquierda Ha cortado Milla Michel Marca Duboski Muy buen balón De Michel A Duboski Duboski Puede hacer el segundo Se le fue Acosado Por Dian Ante la salida De Fernández Envió fuera Duboski Minuto 25 Ahí vemos El buen pase De Michel A Duboski La buena ocasión Del eslovaco Que envía fuera Dos oportunidades Para el Madrid La del penalti Que transformó en gol Y esta de Duboski Ninguna Hasta el momento Ninguna jugada De gol Ha realizado El Paris Saint Germain Que muy tímidamente Se ha acercado Se ha aproximado Más de acercarse Al área del Madrid Los lanzamientos de esquina Es su único bagaje ofensivo Cuando ha dejado ahí Dian El balón para Fernández Sigue lloviendo Sobre el Bernabéu Fernández envía ahí Hacia Raí Ha cortado Gordillo A Mavisca Y Sesier Quiso adornarse ahí Con ese tacón A Mavisca Pero estuvo rápido También Sesier Nurati Sigue ahí Al fondo Lassa Como ven Haciendo ejercicios De calentamiento Duboski Ha repasado Duboski Hacia Milla Cortó Baldo Colete Nurati Y Luis Fernández El entrenador del Paris Saint Germain Que sale del banquillo Cuando ha habido falta de Sandro A Colete Está indicando Martín Navarrete A Sandro Que tranquiliza un poco Es el jugador que más falta Se está haciendo En un partido En el que Todos están desarrollando Con bastante deportividad Un poco más presión Y fuerza En la parte de atrás Del Real Madrid Que en los franceses Cuando es Baldo Quien cambia ahí Para Colete Nurati Posición correcta De Nurati Le quitó el balón Chendo Sandro Sandro juega Para Alcorta Gordillo Gordillo y Amavisca Quienes intentan entrar Por esta banda izquierda De ataque del Madrid Ahí está Amavisca Mata Gordillo Ha ido bien Sesier Y adivinó también Ya sea la intención De Gordillo Sesier Baldo Baldo Ror ahí En su intento De pasar a Raí Que rectificó El propio Baldo Gordillo Sandro y Raí Gordillo La pelota sale Fuera de banda Favorable al Madrid Va a sacar El propio Gordillo Para Sandro Sandro se desmarca Butragueño Portogán El balón para Fernández 28 minutos Del primer tiempo Sigue el 1 a 0 Favorable al Real Madrid Marcó Gordillo De Tenalti En el minuto 16 Ahí Inando Durati Chendo El balón para Nando Chendo Mitchell De nuevo Chendo Moviendo ahí rápido Y ahora viene el Madrid Cortó Ogan Ese balón De Sandro Juega Alcorta Alcorta Butragueño Duboski Y Mitchell Ajustando Mitchell Hombres desmarcados Opta por el disparo Fuera Se le fue Ligeramente alto No tenía Muchas posibilidades De pase Ni Duboski Ni Butragueño A pesar de que hicieron Los desmarques Ahí vean Pero había muchos hombres Del Paris Saint-Germain A sacar Fernández Nando Nando Tiene que llegar Butragueño Pero el balón Es muy favorable Con mucha ventaja Para Fernández Que juega ya Para Dien Coleté 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 Dien Ogan Ogan Para Baldo Con el robo De balón Del Madrid Cuando ha habido falta De Duboski Falta De Duboski A Baldo Cuando había un buen Contraataque Del Madrid Ahí El centro Directamente fuera A cargo De Coleté Saque de banda Para el Madrid Ahí está Para el lateral Lateral izquierdo Del Paris Saint-Germain Juega Echendo Para el Madrid Cuando se va a producir El cambio ya Parece que Valdano Va a dar entrada Al Asa Por Gordillo En el Real Madrid Ahí tienen Al Asa ya Madrid Tiene a 23 Jugadores vestidos Seguramente Todos participarán Se va a Gordillo En lo que ha sido Seguramente La última vez Que ha vestido La camiseta Pero por su amigo Juanito Lo ha hecho Y el agradecimiento De los aficionados Que están aquí En el estadio Imagino que la de todos Ustedes también Por haber vuelto A ver a Gordillo Y sobre todo En este día De despedida Al que fue su gran amigo Juanito Entra Lasa Por Gordillo En lo que es El primer cambio De un partido En el que seguramente En el segundo tiempo Entrarán El resto de los hombres Que Jorge Valdano Tiene En estos momentos Junto a él Y ahí está Lasa En su primera intervención Junto a Sessie El saque de bandas Favorable al Madrid Milla Lasa Yace Y falta de Sandro Va a sacar Raí Raí para Yacer Mientras vemos de nuevo La falta de Sandro Valdo Valdo Es quien tiene el balón Valdo Yacer Y falta de Lasa Va a ser Valdo Quien realice El saque de la falta Se adelantan Los dos centrales La acción Ogan Iría Para apoyar a Wead Y a Raí Los cuatro hombres Que buscan El balón Que va a lanzar Valdo Además de Sessie Todo el Real Madrid Efecto butragueño Dentro de su área Ahí va Valdo Ha llegado a tocar Ligerísimamente Wead Y el saque de banda Es para el Madrid No ha llegado Nurati Esta Wead El hombre que tocó Ligerísimamente Ese valor Va a sacar Chendo Milla Milla Chendo Se ha adelantado Nurati Hubo falta de Nando Fancadilla de Nando A Nurati Ha entrado muy bien ahí ahora La fancadilla de Nando Pero un partido normal Hubiese sido amonestado Seguramente Pero Martín Navarrete No parece que hoy sea El partido Las reglas son igual Para todo tipo de partidos Pero hay cierta flexibilidad En encuentros como este Va a lanzar Valdo Valdo Aró bien Cañizares El primer disparo Con cierto peligro Para Cañizares Minuto 34 Del primer tiempo Sigue el 1 a 0 Para el Madrid Mavisca Milla Milla Para Lhasa Sandro Ahí va Sandro Con Alcorta Nando Nando Para Duboski Milla Ahí va Chendo Que envía para Michel No va a llegar El campo se ha puesto Muy rápido Con el agua Que está cayendo En cuanto bota El balón sale muy rápido Del bote A Valdo Le ha hecho falta A Chendo Ahora sí Le va a mostrar La tarjeta amarilla Está muy clara Y aunque como decía Antes Hay cierta Manga ancha Cierta permisividad Pues hay acciones Que evidentemente El árbitro Debe sancionar Como indica el reglamento Como es en esta ocasión Esa acción de Chendo Derribando Cuando no tenía Ninguna posibilidad De jugar el balón Al jugador francés Despejó Bravo Hacia Nurati Ha cortado Chendo El balón es para Michel Milla Milla para Butragueño Jugó bien Butragueño Ahí para Michel Michel Ha tocado para Duboski Amavisca espera En el otro lado No llega Muy difícil para Amavisca Llegar a este balón Que le había enviado Duboski Es saque de puerta Que hace ya Fernández Para Nurati Dien Dien para Ogan Ogan para Yasser Ahí Cessier Muy bien Ahora ha salido Cessier Le engañó a Iweat Llamó el desmarque Y soltó el balón Una vez que Iweat Viendo que era difícil Irse ahí de Nando Se había parado Laza Laza para Milla Chendo Nando Milla Milla para Laza Sandro 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 Se desmarcó bien Amavisca No llegó a la pelota Para meter el balón Ahí por entre los dos defensas Tuvo que hacerlo con mucha fuerza Sandro Y de ahí que no llegase Amavisca Que lo hubiera hecho Más flojo Probablemente El balón no hubiera pasado De los defensores Ogan juega con Dien Nurati Nurati para Rai Bravo Bravo para Colete Ante él Chendo De nuevo Nurati Ha cortado Nando Y el saque de banda Es para el Paris Saint-Germain Y otros hombres ya Haciendo ejercicio de calentamiento Hemos visto ya al fondo Martín Vázquez También los Hay cinco hombres Del Paris Saint-Germain Calentando Que entrarán seguramente En el segundo tiempo Estamos ya en el minuto 38 del primero Sigue el 1-0 Para el Real Madrid Marcó Gordillo De penalti Seixier Baldo Baldo para Seixier Ha podido devolver Era muy difícil Una pared ahí Con tantos hombres del Madrid Wead Sandro y Wead El balón para Dien Dien juega con Ogan Van Bravo De nuevo Ogan Wead Dien Nurati ha tocado para Colete Colete y Nurati Se adelantó Millar Sandro Millar Michel Michel para Duboski Como vieron al suelo Duboski No está Muy afortunado En algunas de sus acciones Cuando juega ya Yasser Yasser Demasiado largo para Raí La ventaja es de Alcorta Bañizares Bañizares El balón se va a ir directamente fuera Saque de banda Para el Paris Saint-Germain Va a sacar Colete Dicen ustedes A Coma Digan Ginolá Numá Cobo Y Alú Junto al guardameta Suplente Pats Se están Preparándose para entrar en el segundo tiempo Ha quitado Bravo El balón ahí a Butragueño Amavisca Lo dejó Juega ya con Laza Alcorta Alcorta para Milla Están dos millas O de quién jugar O con quién jugar Bravo y Sandro El balón es para Alcorta Alcorta para Laza Viene el lateral del Madrid Está pidiendo Butragueño Butragueño Y Egan Juega ya Bravo Baldo no pudo hacerse con el balón Si lo ha conseguido Nando Y juega Nando de nuevo para Laza Butragueño Ha cortado Yasser Duboski Duboski Sandro Quiso jugar con Mitchell De nuevo Sandro Sandro El balón golpeó En Díaz Es el segundo córner Para el Madrid En este segundo tiempo Los dos ha lanzado también El Paris Saint-Germain Va a sacar Mitchell Lanta Nando En el apoyo de los delanteros Ha despejado Raí Corre Weat Con la Mavisca Golpeó el balón en Weat Es saque de banda Para el Madrid Un golpe con el balón En la cara Weat Esta Weat En el suelo Minuto 41 Del primer tiempo En la cara Le golpeó Yo creo que fue el balón No llegó la bota De Amavisca A la cara Del jugador liberiano Capitán del Paris Saint-Germain Se va a reanudar El partido Va a sacar Lassa Juega Lassa Para Butragueño Ogan con él Lo ha dejado para Amavisca Cortó Bravo Golete Y Duboski El balón en poder de Mitchell Al centro de Mitchell No ha llegado Amavisca Y No ha podido evitar Sandro que saliera a la pelota Es saque de puerta El juego de línea que es córner Pero me dio la impresión Que fue Amavisca El último en tocar En cualquier caso Se va a sacar el córner Lo hace Sandro Hacia el corta Tocó con Raí Amavisca Y Ha salvado Nurati El cuarto córner Que envió la pelota Fuera de banda Ha jugado Milla Hacia Chendo Cortó Bien El saque de banda Para el Paris Saint-Germain Bien para Baldo Cobaldo Ahí como pudo Ese balón Que ha cortado Nando Chendo Chendo Y Nurati Baldo Baldo Adelanta Colete Se le ha ido Al Colete Se confió ahí Demasiado El lateral Francés Y el saque de banda Para el Madrid Saca ya Cañizares Para Lhasa Cortó Sesier Sesier Baldo Baldo Fuera de juego Fuera de juego Sesier Jean-Philippe Sesier Jugador ya veterano De 29 años Insisto Ha llegado del Mets Esta temporada Al Paris Saint-Germain Sandro Juega ahí Con Alcorta Estamos en el último minuto Del primer tiempo Sigue el 1-0 Favorable al Real Madrid Marcó de penalti Gordillo En el minuto 16 Michel Se ha llevado El balón Raí Raí Nuevo paro Cañizares Están buscando Los dos disparos Que ha hecho El Paris Saint-Germain Desde muy lejos Cuando toca Milla Para Chendo Milla 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 Sandro Chendo Muy adelantado De las defensas franceses Que están fuera De juego De otra vez Muy bien Como ya se acaba De cumplir El minuto 45 Correspondiente Al primer tiempo Martín Navarrete Que acaba de mirar Su reloj Cecié Ha jugado para Baldo Yacer Yacer para Ogan Ogan para Colete Díaz El balón en poder El balón en poder de Raí Baldo Baldo Cecié Cecié de nuevo para Raí Cortó Amavisca El balón en poder De Chendo Butragueño Butragueño Milla Ventaja De Colete Ante Michel Y también De Fernández Juega para Nurati Nurati Para Huea Ha enviado Fuera Nando Y aprovecha Estos instantes Martín Navarrete Para indicar El final del primer tiempo Al que llegamos Con el marcador De 1-0 Adelante Rivero Si con Emilio Butragueño Emilio Como le hubiera gustado A Juanito El partido es muy rápido Hombre yo creo que Independientemente De como se esté Desarrando el juego Todo ha sido muy emotivo Y hombre yo creo Que ha estado bastante bien Butragueño lleva el 14 Le hubiera correspondido El 7 Ese número Que era el de Juanito Le trae recuerdos Muy especiales Si hombre yo soy Dos que pienso Que aquellos Que han hecho mucho Por el club Un poco como la NBA Pues debería retirarse Sus camisetas Entonces Llevo el 14 Pero probablemente Me hubiese tocado Desde el principio Llevarlo Desde el principio De mi carrera Muy bien gracias Si adelante Paco Muy rápidamente Si también se han querido Sumar a este homenaje Al colegiado del partido El señor Martín Navarrete Con sus auxiliares Para recordar a Juanito Si bueno La verdad que Para mi ha sido Una enorme satisfacción El poder haber sido Designado La El arbitraje De este encuentro Y todo va bien Lógicamente no es un partido Para complicarse Ni para mostrarse muy duro Si todo va bien Realmente hombre Yo creo que en una fase De este primer tiempo Ha habido quizás Mucha falta Al borde del área Y es que los futbolistas Cuando se aceleran Y cogen pulsaciones Se olvidan de De bueno De la singularidad Del partido Pero hay que recordárselo Claro Eso está bien Nada más Muchas gracias Bien pues Esto es todo En cuanto a la primera parte 1 a 0 Para el Real Madrid Marcó Gordillo Lo pidió el público Que Mitchell Dejara a Gordillo Lanzar el penalti En el minuto 16 Devolvemos la conexión De momento Desde el Bernabéu A nuestros estudios En Torre España Volveremos al comienzo Del segundo tiempo Segunda división Ha llegado esta temporada Nacido en Camerún En Duala Y ha llegado esta temporada También al Paris Saint-Germain Ahí es el que ha intentado saltar Ese jugador Que tiene una rodillera Cuando Es Diem Que tiene El balón Ha tocado El balón Sesie Y ha llegado directamente A Cañizar Cañizares Para Chendo Chendo juega Con Luis De nuevo Chendo Martín Vázquez Le presiona Colete Intentaba salir ahí Con el balón Al corta Diem Diem Para Geren Juega Yasser Yasser Para el guardameta Fernando Fernández Fernández El balón le llega A Chendo Antes que llegase A Gino La Luis Luis Martínez Decido futbolísticamente Por Luis Que juega Ese hombre Que lleva la pelota En el Real Madrid C Ahí lo tienen Hay otro hombre También en el banquillo Del Real Madrid C Que es Víctor Sánchez El autor de la falta Mientras Lasa Se interesa Ahí por Luis Vamos a ver el lanzamiento De la falta Están Sandro Y Martín Vázquez Junto al balón Ahí va Martín Vázquez El balón ha tocado En un jugador Francés Es el primer córner Del segundo tiempo Para el Madrid Va a sacar Martín Vázquez Estaba a llegar A Mavisca No ha podido Luis Y Bien El balón es para el Paris Saint-Germain Contrao Cobos En la defensa En lugar de Ogan En el medio campo Perrin Y Gino Y Boma Junto a Bravo Y también con Gino Lasson Quienes juegan en ataque Es Duboski Quien tiene el balón Cobos Cobos para Guerin Cortó Lassa El balón iba Hacia Boma Luis Lassa El tragueño Recupera el balón El Paris Saint-Germain Por medio de Nurati Sesier Boma 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 de nuevo Para Sesier Nurati Nurati y Gino Lasson El balón termina De nuevo Por el Madrid Butragueño Amavisca y Duboski Están delante de él Juega para Duboski Duboski Cobos Digue Duboski Le ha quitado el balón Guerin Juega ya Coleté 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 para Bravo Bravo Ginola Un hombre que Deslumbrase en las eliminatorias pasadas Frente al Real Madrid David Ginola Pero que en esta temporada No está siendo Ni titular en el Paris Saint-Germain Y por supuesto está fuera de la selección francesa Están concentrados Está el guardameta Lama Concentrado Para un partido de clasificación Para la Eurocopa Y Ginola No ha sido llamado por el seleccionador Boma Boma para Coleté Coleté Juega con Cobos Cobos para Dien Yasser Yasser para Bravo Se incorpora Coleté Está Coleté con el valor Centro de Coleté Lo ha despejado Alcorta Butragueño Un poquito más vivo Más rápido este segundo tiempo Del que llevamos ya seis minutos Sigue ganando el Madrid Por un gol a cero El gol lo marcó Gordillo de penalti Alcorta Para Nando Luis Luis para Sandro Chendo Nando Chendo Martín Vázquez Martín Vázquez Sandro Luis Amavisca Y Amavisca Forma en el medio campo Ahora del Madrid Ahí está Amavisca Yasser Frente a él Es quien ha cortado el centro Amavisca Saque de banda Para el Madrid Acá ya Laza Para Luis Luis Sandro Sandro y Nurati Hubo falta De Nurati Fuera ya de nuevo Sandro Amavisca y Yasser Sandro Sandro Ante Boma Luis Chendo y Duboski El balón se lo ha llevado Cobos Cobos para Nurati Guerin Guerin Seixier El centro de Seixier Lo ha tocado Alcorta Y se lleva el balón Luis Luis para Chendo Centro y Ginola Ha habido falta De Ginola Chendo David Ginola Juega Martín Vázquez Le ha quitado el balón Colet Colet Ginola Ginola De nuevo para Colet Boma En el centro del área Esperando Con Ginola Ese balón El disparo Se le fue arriba Ginola Ha tocado En un jugador del Madrid Es el primer córner Para el Paris Saint Germain En este segundo tiempo Del que llevamos ya Ocho minutos y medio Y sigue ganando el Madrid Por un gol a cero Estaba indicando Cañizares a Amavisca Ase al lugar del lanzamiento Que va a hacer Guerin Ha despejado Lassa Ya sea El balón para Cañizares Juega ya Cañizares para Lassa Nando Nando Luis Que ha quitado el balón Nurati El disparo fuera de Nurati Joven canterano Del Paris Saint Germain Está moviéndose muy bien Por esta banda izquierda Ya son Nurati Bravo y Sosier Quienes forman el medio campo Del Paris Saint Germain Con Boma y Ginola En ataque A Isaac de banda Para el Paris Saint Germain Ginola Seguido por Nando De nuevo Isaac de banda Para los franceses Va a sacar Cobos De Jacobos Al lateral Colete Cuando se cumple Como ven el minuto 10 Del segundo tiempo Sigue el 1-0 Para el Madrid Guerin Guerin para Yasser Yasser perdió ahí Ante Amavisca Estuvo rápido Dien Que hay saque de banda Para el Madrid Tres cambios en el Madrid Cuatro en el Paris Saint Germain Hasta el momento Cuando juega Sandro Sandro Butragueño Muy fuerte Demasiado No llegó Sandro Es saque de puerta Ahí sigue Le dan a Hierro Al Laudrup Entre otros Preparados Para también participar El Madrid tiene A Quique A Bullo Laudrup Zamorano Hierro Dani Sanchís Y al guardameta Contreras En el banquillo Todavía con posibilidades De entrar en el terreno de juego Luis Existo Jugador del Real Madrid C Que juega en segunda división B Hay otro hombre Víctor Sánchez También de ese mismo tipo Cuando juega el Paris Saint Germain No llega Boma Que ha cortado Yasea Y Boski Y Cobo Sandro Con Bravo Sandro para Butragueño Ha cortado Yasea Mejorado bastante el partido En este segundo tiempo Con respecto al primero Juego con mucha más lentitud Menos vistoso En este segundo tiempo La velocidad Lógicamente Ha hecho mejorar El partido Les recuerdo que estamos transmitiendo Este Real Madrid Paris Saint Germain Partido homenaje A Juanito Jugador que fuera Durante 10 temporadas Del Real Madrid Que defendió en 34 ocasiones La camiseta De la selección española Y que falleció En un accidente De coche El 2 de abril Del año 1992 Cuando era entrenador Del Mérida Juega Ginola Ginola El balón para Nurati No llegó Ginola Se había fuera de juego Ha sacado ya Cañizares Para Martín Vázquez Luis Luis Yadubovsky Ha llegado Dien Y es Fernando Finalmente Quien se ha hecho Con el balón Dien Bravo Bravo Para Ginola Pobos Pobos con Colete Nurati Colete Guerin Ceci Ha jugado muy bien ahí Que bien Salió El defensa Cobos No Bravo era Esos son los hombres Que más están Recordando A Juanito Esta noche En el Bernabéu Cuando va a hacer el Madrid Un nuevo cambio Vamos a ver Quienes son los hombres Que van a entrar En el terreno de juego Trece minutos y medio A ver Se van a ir el cuatro Como vemos Nando Dubosky Y entran Hierro y Laudri No es Dubosky Y Sandro Dubosky Y Sandro Laudri Y Hierro También va a entrar También va a entrar Dani Sí, también se va Nando Así pues Dani Por Dubosky Laudru Por Sandro Y Hierro Por Nando Son los tres cambios Que acaba de realizar El Real Madrid Juega Juega Ha indicado falta Martín Navarrete Ahí vemos Le deja un poco el pie Nurati A Chendo Y va a sacar Martín Vázquez Para Hierro 15 minutos Del segundo tiempo Sigue el 1-0 Para el Real Madrid Sigue valiendo De momento El gol de Gordillo Lo marcó Al transformar Un penalti En el minuto 16 Bien 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 para Bravo Cobos Perdón Es Dani Quien tiene el balón Luis Demasiado largo Ahí hacia Laudrup Y es saque de banda Para el Paris Saint Germain Va a sacar Coleté Coleté Para Nurati Ginolat Echendo Martín Vázquez El balón Ha golpeado En Luis El saque de banda De nuevo Para los franceses Va a sacar Coleté Ginolat Luis 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 Para Alcorta El balón Lo va a controlar Yasser No, deja que salga Juega ya Yasser Para Bravo Guerin Llega la pelota Para Coleté Coleté Ginolat Ginolat Echendo El saque de banda No, no ha llegado A salir Porque llegó Antes Martín Vázquez Martín Vázquez Para Hierro Luis Luis Martín Vázquez Hacia Laudrup Juega Laudrup Para Dani Dani Amavisca Amavisca Hacia Dani Ha estado muy rápido Y bien ahí Tien Es Lassa Quien ha llegado Al balón Dani Amavisca Y Butragueño Buscando Esperando El centro De Dani Ha votado Sobre el larguero Cuando intentaba Butragueño Martín Vázquez Martín Vázquez El despeje Ha sido De Tien Y es Luis Quien tiene el balón Laudrup Plaza Plaza Para Dani Disparo Dani El balón Para Fernández Estamos en el minuto 18 del segundo tiempo Sigue el 1-0 Favorable al Madrid Cuando saca ya Fernández Vemos ahí El balón de Dani Que votó Sobre el larguero Cuando llegaban Como vemos ahí Butragueño Y ahora Chendo Ha habido empujón De Ginola Realmente Hasta el momento Ninguna de sus acciones Nos ha recordado Al Ginola De las dos últimas temporadas Que justifica La decisión De su técnico De no ser Un hombre titular Indiscutible Como lo era Hasta este año Y que esté ausente De la selección francesa Ginola Ginola Para Coleté Coleté El balón ha dado En Chendo Y el saque de banda Para el Paris Saint-Germain Va a sacar Coleté Ginola Coleté Estaban fuera de juego Y va a haber Un cambio En el equipo francés Se va a retirar Sesie Y entra Y entra con el número 17 Numa Pascal Numa Cuando lo autorice Es un delantero De 22 años Internacional Sub-21 francés O la pasada temporada O la pasada temporada En el Caen Hierro El que envía Hacia Butragueño Lo ha agarrado Cobos Tarjeta amarilla Para Cobos Por esta acción Por esta acción La segunda La segunda que muestra Martín Navarrete En el partido La primera fue A Chendo En el primer tiempo Ahora ya Se va a retirar El centrocampista Sesie Y entra Este es el hombre Ha habido falta De 10 Ha sacado ya Laudru Hacia Butragueño Estuvo rápido Y bien ahí Cobos Guerin Ginola Ha cortado bien Martín Vázquez El balón De Ginola Dani Laudru Juega para Martín Vázquez El chut De Martín Vázquez A punto de sorprender A Fernández Que se había ido Se había abierto Un poquito Esperando el centro De Martín Vázquez Ahí vean Como vio el gesto De salir Del portero Martín Vázquez Intentó sorprenderle Con ese disparo La verdad que Los numerosos cambios Que han hecho Los dos equipos Ha hecho que el Madrid Mejorara Más que el Paris Saint Germain En este segundo tiempo El tragueño Y bien ahí Para Dani Y el segundo Del Madrid El segundo Del Madrid A los 21 minutos Lo acaba de marcar Dani A pase De Butragueño Ahí está El balón De Butragueño El desmarque De Dani Y como este pica Muy bien Por encima De Fernández Un toque Muy bonito Ahí de Dani Por encima Del portero Porque Muchas jugadas De estas Vemos como Una y otra vez Estrellan Sobre el cuerpo Del guardameta Muchos delanteros El balón Ahí Picó muy bien Dani Para evitar En la salida Al guardameta Fernández 2 a 0 Para el Real Madrid 22 minutos ya Del segundo tiempo Gordillo y Dani Autores de los goles Coleté 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 Para el recién Incorporado Numa Yasser Está fuera de juego Numa Fuera de juego Numa Ha retrasado Su posición Ginola Al medio campo Y Pascal Numa Junto a Boma A Patrick Boma Son ahora Los dos delanteros Del Paris Saint Germain Corre el asa Ese balón También Diem Muy rápido El central Humar Bien Convencísimo Central del Paris Saint Germain Amavisca Ha tocado Dani Luis y Laudrup Chendo Martín Vázquez Cortó Ginola El balón para Bravo Guerin Ha cortado Lassa Yasser Y Lassa Amavisca Con Dani Butragueño Y Laudrup Amavisca Fuera Como les decía Hace unos instantes Ha cambiado muchísimo En sentido positivo Sobre todo para el Madrid Este segundo tiempo Con los numerosos cambios Que han hecho los dos equipos El Madrid Está jugando mucho más rápido Mejor En general Mientras el Paris Saint Germain Pues Las cinco incorporaciones No han Ofrecido Una mejora con respecto A los hombres que estuvieron En el primer tiempo Cobos Cobos para Diem Guerin Ha cortado Lassa Laudrup Ahí va Amavisca De nuevo Con Dani Butragueño Apoyándolo Amavisca Y Diem Muy difícil Por velocidad Superar a Diem Ha provocado El córner Sí Martín Navarrete Que es córner Segundo para el Madrid En este segundo tiempo Ha sacado ya El Madrid Amavisca Para Laudrup La reducción De ese balón De Luis Le cerraron A Laudrup De tal manera Que no pudo llegar A ese balón Va a sacar Fernández Fernández La pelota En poder De Colet Nurati Nurati Y Ginola De nuevo Colet Nurati Como No dan más allá De dos o tres pases En buenas condiciones Los franceses En este segundo tiempo Los jugadores Que están actuando Con mucha comodidad Ahí está Ginola Ginola Para Yasser Nurati Le pide de nuevo Ginola Ha guardado muy bien Posición correcta De Ginola El balón No ha llegado Ninguno de los dos Delanteros Ni Boma Ni Numa Junto al Corta Echendo Hierro Valió bien Amavisca Si no controla Antes del bote Ya Era imposible Ahí vemos de nuevo La jugada Tal vez la mejor Jugada de ataque En todo este segundo tiempo Del Paris Saint Germain Ahí entraron Alcorta Y Boma Es bravo Quien tiene el balón Habido falta De Amavisca El balón es para Para Geren Nurati Cobos Cobos para Colete Colete y Ginola Colete El centro de Colete Y Cañizares Abrió bien ahora Ante Boma La intervención más complicada De Cañizares En todo este segundo tiempo Laudruz Laudruz Luis Le ha quitado el balón Ahí Coletea Luis Juega de nuevo Ginola Este es Numa Gino Ginola Ginola Para Geren El disparo Lo ha trajado bien Y sin dificultades Cañizares Los disparos Desde esa distancia No le han creado Ningún problema Al guardameta del Madrid Ginola Ahora parece que está entrando Un poquito más en juego Desde que ha retrasado Su posición al medio campo Geren Para Bravo Ya ha habido falta De Amavisca Luis Fernández Indicando algo Desde el banquillo Probablemente va a cambiar Al portero Me parece Va a entrar Bat Un hombre ya retirado Guardameta internacional Durante muchos años Con Francia Y que es el segundo entrenador Del Paris Saint Germain Pero Es un hombre De la época En que Juanito jugaba En la selección española Es un jugador De aquella Etapa De la etapa De Luis Fernández De Platini De los campeonatos mundiales De España Y de México Ha reanudado el juego Con este saque de esquina Para el Paris Saint Germain Va a lanzar Geren De los campeonatos de Queren Directamente a las manos De Cañizares Juega ya Cañizares Para Lhasa Va a cumplir La media hora Del segundo tiempo Amavisca Fuera de juego Utragueño Pero ha dejado Seguir el árbitro Una vez que Dien Se había hecho con el balón Despejó Colete Hierro Hierro para el corta Chendo Evito bien a Nurati Chendo Martín Vázquez Martín Vázquez Hacia Butragueño Ha cortado Cobos El balón para Bravo Nurati Perdió Se lleva Luis Plaza Casa Butragueño Butragueño para Dani De nuevo Butragueño Le quitó el balón Bravo De nuevo el balón en poder de Bravo Y Geren El que ha despejado El balón directamente fuera Saque de banda Para el Madrid Va a hacer un cambio más Todavía el Paris Saint Germain Queda un hombre Que no ha entrado todavía Alú Bernard Alú Centrocampista Nacido en Costa de Marfil Ahí está Alú por Nurati El último cambio ya No tiene más jugadores Luis Fernández Ha desplazado a más hombres Para este partido Juega Ginola Ha ido falta De Chendo a Ginola Este es Luis Está echando el autor De la falta Juega ya el Paris Saint Germain Coleté Coleté Para Cobos Sinola Cobos El disparo fuera Del defensa francés Cobos que está formando La pareja central Junto a Dien Juega Hierro Para el Madrid 32 minutos y medio Del segundo tiempo 2 a 0 Gana el Madrid Chendo Hierro Hierro para Alcorta De nuevo Hierro Chendo Cambiado fuera Ginola Saque de banda Para el Madrid Dani Martín Vázquez Laudrup Luis Laudrup Laza Laza para Amavisca Alú frente a él Ha ido bien a Amavisca Laudrup De nuevo a Amavisca La ha empujado La ha empujado Dien Y es el segundo penalti Dien dice que se ha tirado Pero a mí también me dio la impresión Que lo empujó Ahí lo vamos a ver Ahí Con el hombro Cómo le empuja Vamos a ver quién lanza Está Butragueño Junto al balón Va a lanzar Butragueño Y Bats Bajo los palos Va a ser su primera intervención En este lanzamiento del penalti Que hace ahora Butragueño Y ha marcado el 3 a 0 para el Madrid Butragueño Autor del gol El segundo penalti que se lanza El primero lo marcó Gordillo Este lo ha hecho Butragueño Antes en el minuto en medio En el minuto 21 De este segundo tiempo Marcó Dani el 2 a 0 Estamos ahí como ven A poco más de 10 minutos Para el final del partido 3 a 0 Gana el Real Madrid Al Paris Saint Germain Un Real Madrid Que hay que insistir Ha ofrecido Mejor juego En este segundo tiempo Juega Alú Alú y Amavisca Alú para Numa Numa y Ginola Ha cortado al corta Hay falta ahí a Hierro De Ginola Chendo con el balón Chendo para Luis Martín Vázquez Chendo para Cañizares Bien Bobos Bien A punto estuvo Llegar Martín Vázquez Se adelantó Ginola Cobos Ginola Juega Ginola Para Dien Guega Con Butragueño Ha rectificado bien Guega Ante Dani Colete Colete y Ginola Muy bien Ha jugado ahora los dos Este es Cobos Que no había vuelto A su lugar de central El disparo de Ginola El balón se va a córner El último En tocar el balón Fue en Alcorta Es el tercer córner Para el Paris Saint-Germain En este segundo tiempo Dos lanzó en el primero Va a lanzar de nuevo Guega Parece que ya Valdano No va a dar entrada Ni a Quique Ni a Bullo Ni a Zamorano Ni a Sanchis Ni a Contreras Ni al chaval Que tiene también Del segunda B Víctor Sánchez De nuevo córner Para los franceses Puesto que ninguno de ellos Está haciendo Este calentamiento De nuevo Lleguen Ginola Y había tres hombres En fuera de juego Se habían quedado Tres hombres Del Paris Saint-Germain Hierro Ha chocado con Ginola En el salto Juega ya de nuevo El Madrid Es Laudru Quien lleva el balón Hacia Dani Ha cortado Dien Numa Ha ido bien ahora Numa 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 Bueno No parece demasiado Correcto De una parte Del público Lo dice ese Ronquido Cuando un jugador De color Del equipo francés Toca la pelota Una falta gravísima Al respeto Hacia los jugadores En este caso De color Numa Alú Y Boma Así como al central Dien Juega Yasser Yasser para Bravo De nuevo Yasser Dien Ha cortado Martín Vázquez El balón para Luis Laudru Está fuera de juego Amavisca Ahí está Amavisca Lo que se le ha señalado Esa posición Antirreglamentaria Que va a sacar Ahora ya Yasser Juega Alú Alú Numa Numa Guma Y ese Laza Ha sacado ahí Ese balón El saque de banda Deslasa Quien va a jugar Para el Madrid Estamos ya En el minuto 39 De este segundo tiempo 3 a 0 Para el Real Madrid Amavisca Dani Le falta A Dani Falta Falta De Numa Ahí la vamos a ver Y ahí Dani ya Autor del segundo gol Del Madrid Reincorporándose Al juego Ese Hierro Quien tiene el balón Ahí para Luis De nuevo Hierro Chendo Luis El balón para Colete Colete Jugado ahí con Bravo Eguen Estamos como ven En los cinco últimos minutos De partido Cuando es Buma Quien intentaba Entrar por ahí Saque de banda Para el Paris Saint Germain Colete Es Bravo Quien tiene el balón Bravo Hierro Y Yasser Le quitó el balón Laza Cuando intentaba rematar Finalmente ha sacado Hierro Ante Laudrup Sacó Dien Y Spatz Chendo Chendo para Hierro Le presiona Hierro Numa Continúa Hierro Con el balón Juega con Laudrup Recupera el Paris Saint Germain Numa Ginola Cuando se fue al medio campo Ha ofrecido Algunos detalles De su enorme calidad Juega ahí Para Yasser Guerin El balón directamente A las manos De Cañizares No ha ofrecido No ha ofrecido Apenas nada En ataque El Paris Saint Germain Cuando el contraataque Del Madrid Lo lleva la pelota Dani Dani Lo que ha hecho falta Dani Agarró a Dieng Ha dejado seguir Martín Navarrete La acompañaban a Mavisca Y Butragueño En este contraataque A Dani Juega de nuevo El Paris Saint Germain Alú Alú para Numa Ha cortado Alcorta La que demanda Para los franceses Estamos a 3 minutos Del final Gana por 3 a 0 El Madrid Ginola Y hay falta De hierro A Ginola Vamos a ver El lanzamiento De la falta Del Paris Saint Germain Ya en los últimos instantes Del partido Homenaje A Juan Gómez Juanito Está Bumat Guerin Y Ginola Son los 3 hombres Que están junto al balón Dice que va a tocar Para Bumat El balón a córner El lanzó Finalmente fue Bravo Daniel Bravo Quinto córner Para el Paris Saint Germain Despejado Dani Nuevo Bravo Laudrup Ha sacado bien ahí Alcorta Amavisca y Yasser El balón lo recupera El jugador francés De origen español Francis Yasser Geren Geren Para Bravo Yasser Yasser Ginola Para Bravo De nuevo Ginola Cambia la posición De Colete Colete Cobo Geren Ha despejado Chendo Y es Dani Luis Laudrup Con Butragueño Martín Vázquez Y Amavisca Las posiciones son buenas Según el juego de línea Y Butragueño Que marca el cuarto En el contraataque En el minuto 44 Butragueño Marca el 4 a 0 Para el Real Madrid Ahí vemos la jugada Amavisca Deja a Butragueño Que solo tiene que empujar El 4 a 0 Para el Madrid Ya ha superado el minuto 44 De este segundo tiempo La jugada El balón de Laudrup Hacia Amavisca Salió Muy justo Pero fue de línea En cualquier caso Yo como correcta La posición de Amavisca Y Butragueño Marcó ese cuarto gol Ya como ven Superado el minuto 45 Del segundo tiempo 4 a 0 Para el Real Madrid Ante el Paris Saint Germain Un Paris Saint Germain Que ha sido Un correctísimo Rival Que no ha Ofrecido Evidentemente El juego Que en otras ocasiones En competiciones oficiales Había ofrecido Aquí en el Bernabéu Eso no es Tampoco Quisarle ningún mérito Al triunfo del Madrid Que ha sido Superior en el día de hoy Lo que haya En esa superioridad De mayor interés Y más seriedad Tomado el partido Entre el Madrid Con respecto a los franceses Ya es algo Difícil de evaluar Hay que considerar Como enormemente correcto El triunfo de los blancos En un partido Fundamentalmente emotivo En recuerdo A un gran jugador A una extraordinaria persona A la que tuvimos La suerte De la que tuvimos la suerte De tener su amistad Juan Gómez Juanito Señoras y señores Este es el último adiós Al que fuese Como digo Un extraordinario deportista Un gran hombre Una bellísima persona Con la que No solo tuvimos La posibilidad De admirar En los terrenos de juegos Pero también Compartir muchos momentos Cuando Estuvo con nosotros En Televisión Española Y era Uno de los nuestros Y adelante Juan Carlos Rivero Jorge Valdano El entrenador del Real Madrid Jorge Al final los goles Han sido el mejor regalo Que se le podía dar a Juanito Si, si Es la mejor manera De recordarlo Pero bueno Hoy se ha demostrado Que la afición madridista Tiene memoria Tiene memoria Para los muertos Como Juanito Y para los vivos Como Gordillo Yo creo que hemos Recordado Que es una muy buena Eh Un buen motivo Para Para Hacer madridismo En ese sentido Ha sido una noche Mágica Y aquí no se termina Juanito nadie lo va a olvidar nunca Gracias Bien El emocionante final En el estadio Santiago Bernabéu Sin más testimonios Paco Grande Adelante Eh, sí Con Michel Y desde luego El mejor homenaje En los goles ¿No Michel? Bueno yo creo que El mejor homenaje En sí ha sido todo esto ¿No? El ambiente que se ha vivido Y sobre todo El recuerdo a él Recordarés ya para siempre A Juan Gómez Bueno ya no lo habíamos olvidado Y creo que esta fiesta Pone un punto y seguido En En la memoria de Juan Bueno va a estar siempre con nosotros Juanito para siempre Por siempre Gracias ¡Vamos Michel! Bien Juanito para siempre Es el Recuerdo que queda ahí En las gradas Del estadio Santiago Bernabéu Ahí lo tienen Las luces Indicando Esa frase Que quedará para el recuerdo Un recuerdo imborrable Para todos aquellos Que tuvimos la fortuna De admirarle Como jugador Y como persona Mucho más Los que tuvimos La satisfacción De convivir con él Nada más Señoras y señores Este va a ser el cierre De este Homenaje A Juanito En el estadio Santiago Bernabéu Buenas noches Y adelante compañeros En losinte ¡Gracias, papi!